Hey, ¿qué tal chicos? Estamos aquí de regreso con un nuevo capítulo de Death Island. Wajajajajaja. Uh, 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 meritos zombies culeros. ¡Qué vergas me asustan tanto los pinches zombies! ¡Pinches zombies! ¡No se hace eso, puta madre! Bueno, yo soy Jorge Herrera y estaríamos aquí con este video. Dejen que cargue nuestra super pantalla de carga. We are the champion, my friend. ¡Estamos aquí con el bate con clavos! ¡Wooow! La verdad es que aquí no podemos romper nada. Todo el arma está... 5.000 de daño, verga. Es el cuchillo, wesh. Tengo suficiente comida, sí. Vemos, tengo dinero, armo 100%. Mejorar y no puedo mojar el cuchillo pesado. Porque requiere nivel 14. ¡Qué puto nivel soy! Inventario, jugadores... Sabe, nivel 12. ¡Váyanse la verga! No tengo ningún nivel de experiencia. Ya queda poco para subir de nivel, creo. Así que bueno, hagamos las misiones. Verga, 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 que el coche, el conductor está acá. ¿Entiendes, malita asiática? Verga, 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 verga. Otá, otá, tó. Otá, otá, otá. Otá, otá, otá! Otá, otá, otá! No hay zombies, no preguntes por qué. Puta madre. No aguantas nada. Venga, si es por acá parece. Ah, no verga, no es por acá. No hay zombies. Ah, las patas mechinas en allá. ¿Dónde tengo el fucking mapa? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde lo dejé de poner eso? Aquí hay zombies de nuevo, ¿no? ¿Estás vivo? No, ya estás muerto. ¿Qué supongo que tengo que hacer? No grites, estúpida. Te van a escuchar. Objetivo de la misión actual. Buscar el marido de Kelly. ¿Cómo se llama? Unos bungalows Imon. Supongo que los bungalows Imon son los que están aquí. Tengo que ir para allá, malita sea. ¿Cuáles son los malitos bungalows Imon? Esos o esos. Estúpidos. Estúpidamente no me siento preparado como... Como... Para ir para allá. Bueno, si yo soy... Si yo soy muerto. No, no me voy a dejar atravesar el hierro. Venga, venga, estate atento. Venga. Diamond Beach. Si, esos son los bungalows Imon. Bien. Puta madre, ya había un zombie. No me gusta cómo va esto. Tampoco me gusta cómo voy a tener que entrar por aquí. Bueno, pero yo fui lo suficientemente estúpido por dejarme por aquí. Demon Beach. Bájate por aquí, perra. No me gusta esa puta. Fíjese que está ahí. Y en esos momentos es cuando se necesitaría una pistola. Puedo tomar a ver aquí cómo entro. No sé dónde está, no sé dónde está. No me vean, no me vean. Por aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Camino libre. No me vean, no me vean. No me vean. amiguitos estúpidos. ¡Pack Suspenso de mierda! ¡Qué es esto, pios pájaros! ¡Distrito con Groceymont! ¡Esto es un horde! ¡Si! 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 No ¡Si! nivel 12 verga, eso yo empiezo a ponerse intenso pero tiene que haber por aquí bebidas tiene que haber por aquí alguna bebida un tubo? no, no quiero un tubo, quiero una bebida por lo que son ricos y no tienen ni para bebidas qué clase de ricos son ustedes? bien y me caigo alcohol qué es esto? tiene una energética, perfecto sigamos por allá vamos a visitar la segunda casa no me deja entrar, ahí no hay nada nada por aquí, nada por acá zona limpia eso creo qué te quiere estas pinches fuck, no me gusta esto Oh, no me gusta no me gusta por aquí no me gusta No quiero lanzar cuchillo Fíjense, creo que es mi cuchillo Pinche morré inútil, no puedo lanzar bien un cuchillo para darle Otro tubo Los tubos no se ven pa verga Puta madre, me volví a caer Tú ya estás muerta Te empalaron bien y bonito Empalamiento, empalamiento, empalamiento Un tanque de gas Útil, útil, útil Y según mi super radar, este es un zombi gigante Y ahí vino su puto amiguito ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! Lixo de la luz PINCHE GOLPE ASECINO, NO MAMES Venga, 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 si se puede, si se puede Tractor del puto brazo Acá, hay ese pinche gordo Vemos inventario Las armas, todo sigue bien, si Si, es para acá Chinga tu madre pincha zambi colgara No viene una Hay una que estaba nadando Eeeh se cayó Venga venga ya me estoy acercando Tengo ahí dos dos marcas Tengo ahí dos marcas Volví a caer Puta madre No te caigas Está bien que necesite refrescarte Pincha asiática pero no te caigas No ya me estoy portando muy racista hoy Puede ser que sea limpio ya 59 metros Cerrado Ocupo una ganzúa Nivel 2 Una escalera Útil útil escalera Cerrado y no me deja abrirlo Por aca tenemos No tenemos nada por aca Debo moverse Ah no es un tubo otra vez Mira están estilando un zombie Perdón Quédale Ocupo una pegando No Lo Timo No o Caja, caja. ¿Tengo que brincar eso? ¿En serio? No, ¿por qué puedo abrir esa ropa? Vamos por orden, vamos por orden. No puedo verificar que aquí se limpio, no pienso meter a una zona de que es infectada. Y no me lo voy a tener que llevar de regreso. ¡Ay, papá! Ok, sustancia adictiva. Agua, vamos por aquí. William, ¿qué es esto? Alcohol, botiquín mediano, no quiero un botiquín. No puedo creer que esa chiflada haya enviado a alguien a buscarme. El mundo vendero se rompe y la última persona que quiero es estar con un puñetero, mujer. ¡La verga! Mira, coge el dinero y lo que quieras y a mí ya no me sirve de nada. Y dile que soy muerto. Dile que soy muerto. ¡Ah, la tiné! Créeme, será lo mejor. Ah, sí, ya vi que estás muy muerto, ¿eh? No quiero tomar champán, me flipé el champán. ¿Me traes un poco? ¿Qué es lo que te pasa con mi mente? Dame champán y te doy todo lo que tengo. Lo que quieras. Lo que quieras. ¡Oh, diamantes! Vamos a hacer esto. No encuentre, me da miedo salir de allá afuera. No puedo. ¿Qué no encuentras? Puede que haya vuelto a nuestros bungalows. Era esto, el 15. O puede ser el bungalow de nuestro tío. El número 2 en el distrito. Por favor, ve hasta allí. Dos corazones. Busca Ayn, la hermana de Jennifer. Dificultad muy fácil, reencompensa 500. Modo pesado. Vamos a hacerlo. Gracias. ¿Puedes asegurar que está en un lugar seguro y fuera de peligro? Y ustedes viendo la tele y comiendo de todo. Venga campeones. Misiones. Ay, no es cierto. A 500 metros aquí. Misiones. Dos corazones. Busca Ayn, la hermana de Jennifer. Mapa. Mike te da el coctel molotov cada vez que le lleves 5 botellas de alcohol. Ajá. Persona de comisión. Persona de comisión. ¡Cáete! Ay, no hace ruido. Bueno, vamos a dar un pequeño paseo por aquí. Según yo, todos estos bungalos ya están limpios. Según yo, claro. Mira. Cinturón. Ahí está el otro. Sabía que había dos. Ahí está el otro. Este lo vamos a mostrar con la voz. hejejejeje jajaja Ejejejeje a ver, deja en contexto. Yo he vuelto! Estoy aquí! Wuhuuu! Ok. Yo vengo por acá, así que toca ir para... acá. Está limpio. Martillo quebradizo Ah, hace mucho daño Tiene mucho escudo Ah, está super mazo Uff 129 más 57 de daño Creo que no, no me lo llevaré Siento que un martillo no sirve tanto en una impasión zombie Ay, no te mueves Venme por acá Venme por acá Otro gigante Ven, se lo avergué con los gigantes ¿Por qué no se limpio? Voy a limpiar acá Oigan zombies, estoy por aquí Venga por mí Y aquí vienen estas morenitas Chocolateras Cuídate la espalda querida Querida mía Superbate Super, 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 super bate Que te mueras Que te mueras Pero ahí hay más zombies Pero ahí hay más zombies Como paso por allá Puta madre ¡Cállate! 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 ¡No! ¡No, no me mataste! ¡No, no me mataste! ¡No, no me mató! ¿Dónde carajos estoy? ¿Pasé todo esto sin tener que pelear con él? ¡Uy, perfecto! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya, muérete de pinche zombie! ¡Deja de chingar! ¿Por qué escucho algo? Tiremoslo, tiremoslo 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 Tiremoslo